Oye, what are you? Sejam bienvenidos a un video más en un canal. La petición de varios suscriptores en el canal les voy a hacer este video que va a ser una comparación entre los precios de un supermercado de Estados Unidos y un supermercado de esta ciudad de Brasil en la que vivo. Y como ustedes saben, y bueno, muchos me han comentado que en esta ciudad de Brasil los precios son un poquito más caros que en otras. Entonces, ¿será que en esta ciudad, incluso será que en este centro comercial, los precios estarán más caros que en un supermercado de Estados Unidos? Bueno, quédate hasta el final de este video y vamos a descubrirlo. Justo aquí detrás tengo el arroz. Entonces vamos a comenzar por ese precio y lo que voy a hacer es mostrarles el precio de este supermercado en el que estoy y seguido un video que encontré aquí en YouTube precisamente sobre un supermercado de Estados Unidos que su nombre es, bueno, muy conocido, los Walmart. Lo que les estoy mostrando ahora son bolsas de arroz de 5 kilogramos y el precio es de 26,99. Sí, son estas bolsas de acá. Ahora, las bolsas de un kilogramo, como pueden ver, valen 5,49, que son estas más pequeñas. Esto es lo que quería encontrar. Esto es arroz grano mediano. Mira lo que dice esta bolsa. A ver cuánto. Tiene casi 5, 4 kilos y medio. Está 8,78. Y antes de que se me olviden, les recuerdo que la unidad de medida que se utiliza aquí en Brasil es el kilogramo. Así que la mayoría de las cosas que vamos a ver son por kilogramo. Otra cosa que debo decirles es que puede que las marcas entre este país, o sea, entre este centro comercial y el de Estados Unidos puede que no coincidan, pero lo que vamos a buscar es la similitud entre los productos y vamos a ver los precios. O sea, no es que estemos haciendo un análisis a fondo de cada marca ni nada de eso. Lo que les estoy mostrando ahora es aceite de oliva. Esta botella de aquí, o como diríamos en portugués, garrafo, de 500 mililitros vale 18,29. 42,99 esta otra. 51,49. 44,99. Aceite de oliva 2,88. Entonces, de este lado tenemos el aceite de oliva y de este el aceite vegetal. Y este como de 900 mililitros vale 6,99 reales, que sería casi 7 reales. De vegetales, 5,97. Este es de canola, está 3,67. En este lugar, un kilogramos de azúcar blanca nos cuesta 4,29. Esto que parece harina, también es azúcar. Y está 2,18. O este paquete más grande, 4,12. 1,59 kilos. Lo que les estoy mostrando ahora es salsas de tomate. Ya sea para pastas, pizzas. Es toda esta parte de aquí. Y vamos a ver algunos precios. 4,19. 3,69. 2,79. Esta vale, esta de aquí, vale 24,49. Hay muchas variedades de salsas. Acá también es 8,62. 2,50. 3,12. 4,82. Es como que hay mucho. Lo que quieras hay variedad. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es salmón. Y el kilogramos vale 126,99 reales. Pero esta bandejita queda en 52,32. Y así. Y esta del lado vale 53 reales. Está ahí. Bueno, acá tenemos un pedazo de salmón. Está 10,98 dólares. Son 1,16 libras. De este lado está la parte de las bandejitas que es de muslos de pollo, pechuga. Por ejemplo, un kilogramo de muslos de pollo vale 14,99. Un kilogramo de contramuslos igual, 14,99. La pechuga vale 24,29 de kilogramos. Y son estas distintas bandejitas que atraen sus diferentes etiquetas. Entonces, solo seleccionarlas. Cada bandeja pesa un kilogramo. Y así. Toda esta parte de aquí. Acá tenés estas patas de pollo. 5 patas de pollo. 4,31. Acá tenés como cuartos de pollo. 2 son 4. Y está 7,24. Este cartón de huevos, que son 30 huevos, vale unos 20,59 reales. Y estos de aquí arriba, que son lo que conocemos en Cuba como huevos criollas, valen 8,49 y son 12 huevos. Y estos de aquí, que son 12 también, valen 7,99. Los huevos es algo que los familiares que viven acá nos dijeron que aumentó mucho. Está 4,82 y son 12. Casi 5 dólares, 12 huevos. Y si no, 7,13, los 18 huevos. Ahora estamos en el apartado de las bebidas energizantes. Por ejemplo, una lata de Monster, aquí vale 11,69. 11,99. Y la Red Bull, en dependencia, claro, del tamaño. Esta de aquí, por ejemplo, vale 9,99, que serían 10 reales. Unas bebidas energizantes, 1,87, porque una Red Bull. Bueno, esta es la parte del agua. Y esta botella, o gajafa, de 2 litros, vale 3,89 reales. Y esta, de 5 litros, vale unos 8,39 reales. Este galón de 20 litros. O sea, creo que tienes que traer el galón vacío y entonces lo cambias y te dan uno lleno y valen 20 litros, 8 reales. Que es mucho mejor que comprar 5 litros por ese mismo precio. Acá hay como mucha variedad de agua, fíjate, esa botella está. 1,28 tiene 3 litros. Un pomo de Coca-Cola de 2 litros, vale 11,69 reales. Y esta de aquí, que es sin azúcar, vale igual, 11,69. Y ambos son de 2 litros. Una Coca-Cola está 1,94 y esta es de 2 litros. Esta Pepsi-Cola sin azúcar, de 2 litros igual, 7,39. Y la Pepsi tradicional, 2 litros, que es con azúcar, vale 7,99. Acá tenemos una Pepsi grande, que tiene 2 litros, está 2,32. Ahora estamos en la parte del queso crema. Y este potecito de aquí vale 9,99 reales, que serían unos 10 reales. Y trae 150 gramos. Mirá, queso crema, este está 3,18. Bien paga de 2. Bueno, este es el apartado de los cereales, 30,49. Nescau. Negresco, 14,29. 11,99. 16,69. Cajas, alrededor de 6 dólares, más o menos. 5,90. Este es Pringles con sabor a churrasco, 15,99. Y este es con sabor a cebolla, 14,99. Pringles, 1,90. Este es Yogurt. Y el precio de esos 6, o sea, el paquete de 6 es 6,29. Esto es de acá, 6,49. Pax de Yogurt Activia, 7,62. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y si quieres conocer otros precios de este supermercado, te dejo este video que aparece en pantalla. Nos vemos en el próximo.